Esto se ve grave Pero esta, no esta frío el otro chido, no esta caliente No veo todo negro, el renderizado lo veo todo negro Se acabó la bola Empieza el combate de verdad Y este el otro A ver si va a se ver Ah, pero volvimos a la antigua ¿A la antigua? ¿A la antigua? ¿A la antigua? Aquí ahora vamos a seguir ¿Dónde vamos? ¡Contrato de carroñero! ¡Resurgimiento! ¿No entiendes? Ya no ¿No entiendes? ¿No entiendes? Eh... ¿Más preguntas? Marciao, avance la fiesta en el contrato de carroñero ¿Revisa el juego?